Hace dos años, en la mesa hay un ordenador, el profesor tiene un ordenador, una computadora, en la mesa con acceso a internet, de apoyo a lo que dice el profesor. Está bien, el profesor puede ampliar el conocimiento que transmite al alumnado asociándolo con lo que dicen los profesores.